Bueno, aquí inicia nuevamente otro video, vamos a ver cómo quedó el gimnasio nacional José Adolfo Pinera, que ahora se llama Arena José Adolfo Pinera 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 Ha quedado bien moderno, mejor que como estaba el anterior diseño que tenía Ahora ha quedado más moderno, más bonito Y aquí vean el espejo de agua Todo esto aquí cuando fue Miss Universo, todo esto aquí estuvo lleno de seguridad Y aún todavía la siguen dándole mantenimiento Y vean también tiene acceso para personas con discapacidad, pero creo que esta es temporal Más adelante la van a hacer original para que lo den apreciar, vamos a cubrirnos la bicicleta y mostrársela un poco mejor Para que lo den apreciar bien cómo ha quedado este bonito escenario La Arena José Adolfo Pinera La Arena José Adolfo Pinera Adolfo Pinera Que también tiene bebedero para las personas que bueno aquí no todos les gusta tomar el agua de chorro Vean estas cabinas también las mejoraron Y así ha quedado el gimnasio Y así ha quedado el gimnasio, bueno el ex gimnasio nacional José Adolfo Pinera Ahora Arena José Adolfo Pinera Ahorita vamos a cruzarnos la calle y mostrarles desde otro ángulo cómo se ve Ah no, pero quiero mostrárselos también de allá Para que logren apreciar todos los detalles, cómo ha quedado este bonito lugar Y también pueden apreciar que no hay ningún poste Todo es cabreado subterráneo lo que aquí hicieron Vean la zona fue beneficiada con el cabreado subterráneo Miren qué bonita se mira la calle Aún todavía hay lugares que aún no se las ha colocado el cabreado Aquí seguimos y nos paramos, vean recorriendo lo moderno como el salvador está cambiando Sigue embelleciéndose y para muestra esta obra arquitectónica moderna Como lo es el gimnasio nacional José Adolfo Pinera Ahora, bueno, ahora llamado Arena José Adolfo Pinera Vean, este árbol es nuevo que está acá, son de los que colocaron Son de los mismos que hay en el salvador del mundo Desde aquí tiene una bonita vista Sin ningún arco, sin ningún poste, sin ningún cable Cuando estaba en la construcción no les mostré mucho los avances Porque como había reos en fase de confianza que estaban trabajando No era tan viable venir a grabarlos acá Pero ahora sí estamos aquí mostrándole, vean cómo ha quedado Este bonito escenario deportivo Que será también de usos múltiples Y allá está también otra fuente Ahorita que ya quitaron la música puedo mostrárselo un poco mejor Para que logren apreciar en todo su esplendor Cómo ha quedado Todos los lugares Porque ya la persona hoy que ya pasó el evento de Miss Universo Ya nadie le viene a mostrar cómo ha quedado Este video no será muy largo Será alrededor de unos De unos 10 minutos Vean qué bonita es la fuente Y también está iluminada como pueden apreciar Y aquí está la parte que llega hacia el Museo de Niños Timarín Miren, aquí hay otra bonita vista De la Arena Nacional José Adolfo Pineda Aquí buscando la mejor vista La mejor toma para que la logren apreciar bien Bueno, la calidad del video se encuentra en 2K Y el músico que no debe faltar acá Va bien Ahora que vamos a hacer ya el último recorrido Vamos a llegar hasta el estadio Hacia el estadio nacional de fútbol playa Y también de paso mostrándoles todo Cómo han quedado las jardineras que pusieron Todo esto tuvo un cambio radical Bueno, solamente te recuerdo que si es la primera vez que estás en el canal Y aún no te has suscrito Te invito a que lo hagas Que nos apoyes suscribiéndote Desde ya, muchísimas gracias Y bienvenidos al canal de Conociendo El Salvador 503 Ahora llevándote Cómo se encuentra La Arena José Adolfo Pineda Estas noticias serán Parqueos de bicicleta Y estas Casetas que también fueron Fueron intervenidas Fueron remodeladas Bueno, hoy sí, gracias por ver este video Suscríbete al canal Si el video te gustó No olvides darle me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Estamos Conociendo El Salvador 503 Ahora llevándote Cómo quedó El bonito y moderno Arena José Adolfo Pineda Que fue intervenida hace poco Y nuevamente aquí La fuente Y lo bonito que también La sexta décima También fue intervenida Con el cableado subterráneo Nada que envidiarle A las A otras calles Y también El asfalto también fue renovado Aunque aquí también Hace poco Hace poco lo habían renovado La capa asfáltica Bueno, así como siempre digo Que se vea hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias Bueno, ya lo habíamos finalizado Pero vamos a continuar Nuestro recorrido Por aquí Por el gimnasio Y mostrárselo Todos los alrededores Cómo se encuentra El gimnasio nacional El gimnasio nacional Ya no se llama gimnasio Se llama Arena José Adolfo Pineda Vamos a tomar el acceso A quien lo lleva Pero vean Que bonito ha quedado Lastimosamente Hoy no se puede ver La cancha Cómo se ve También aquí Esta parte No se la habíamos mostrado Aquí pueden ver Que esto lo sellaron Porque antes Para el aire acondicionado Que colocaron acá Y allá está Creo que hay un partido De fútbol playa Porque se oye Buya de bastantes personas Bueno Y si le mostramos Todos los ángulos Del gimnasio Vamos a ver Si se logra Preciar Desde atrás A ver Como quedó acá Como sea Bueno, así como siempre les digo que se va a ser el próximo video Saludos y bendiciones, muchísimas gracias